¡Gol! A un equipo que lo pelea siempre hasta el final, que no quiere depender de los rivales, que quiere ascender al fútbol profesional, que quiere volver a ser equipo de segunda división, que quiere retornar a aquel lugar que perdió el pasado curso. ¡Golazo de Miquel Pradera! El centro espectacular de Toni Herrero, pierna izquierda, y Pradera que hace su segundo tanto de la temporada, en qué momento lo hace, en el 85 de juego en la planilla, el Amore Vieta es todavía más líder, que al ahorro a cero, Amore Vieta 1. ¡Gol! 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 El gol de Miquel Pradera, de remate de cabeza tras centro, espectacular, servido de Toni Herrero, lo celebran los jugadores de la Sociedad Deportiva Amore Vieta, ganas de tristeza, como no podía ser de otra manera, en los aficionados y en los jugadores del Club Deportivo Calahorra, que están ante una situación crítica, están ante una situación límite. ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!